Hola, buena tarde, hoy nos encontramos en el primer lanzamiento del Simposio Internacional de Fotografía y tenemos un invitado muy especial, él es Jesús Godoy. Hola, ¿qué tal Jesús? ¿Cómo te va? Bastante bien, Mónica, muchas gracias. Él nos va a contar de qué se trata este evento, que es la primera vez que se realiza en la ciudad de Cartagena, quiénes son los invitados, todo el tema y obviamente invitar a la población cartagenera y a todas las personas que están interesadas en el tema. Correcto, Mónica, sí, muy contentos, ante todo muchas gracias por la oportunidad. Bueno, hemos, producto de una investigación de ya más de un año, sobre poder localizar en la ciudad un evento que le permita a la gente participar precisamente de lo que viene siendo el arte fotográfico. Hoy día estamos en una revolución fotográfica impresionante a través de estas tecnologías, los teléfonos más que todo, nos invitan a entrar a ese mundo fascinante de la fotografía y lo que hemos querido es hacer honor a una ciudad que contiene la mezcla de unos matices impresionantes de la fotografía, tanto arquitectónicos como culturales, como cotidianos, monocromáticos, hay bodas, moda, alimentos, la Cartagena gastronómica, o sea, Cartagena reúne, siendo incluso una ciudad del Caribe, un atardecer, los elementos básicos que nutren a la fotografía, a su universo, la luz, las sombras, la gente, su arquitectura, son elementos muy importantes que se hallan en la fotografía, entonces hemos querido hacer honor a ese espacio. Bueno, comencemos desde un principio contándole a las personas que están viendo esta entrevista de qué se trata el evento. Ok, el evento es un evento de cinco días, es un evento que lo que pretende es hacer una oferta académica a las juventudes, sobre todo esto es sus costos, su formato está dirigido a la accesibilidad de un muchacho joven o de personas adultas también, en donde todos tenemos posibilidad de accesos. Es multiescénico, quiere decir que basado en lo que las entidades culturales y artísticas de la ciudad se volcaron a apoyarnos, incluso las universidades, hemos ubicado en cada uno de estos espacios un pedazo del evento como tal dentro del programa. Es un evento que tiene cinco días, comienza el 8 de octubre, día martes, con una inauguración en el Teatro Alfomejía, que lo conocemos también como el Teatro Heredia, en apoyo con el IPCC y continúa con tres días de programa, que es miércoles, jueves, viernes, 9, 10 y 11 de octubre, en donde va a haber una agenda, en donde puedes acceder a charlas en varios sitios de la ciudad o a talleres, según lo que tú elijas. Y el último día es clausura, que es el sábado 12 de octubre, que es en el Museo Histórico de la ciudad. Entonces, allí, en estos días va a haber charlas, va a haber talleres, va a haber exposición fotográfica en varios museos de la ciudad, va a haber rutas fotográficas, tenemos dos rutas fotográficas súper interesantes, muy divertidas. Hay de todo en este evento, principales características para que la persona asista al evento, o sea, yo voy a ir por esto, esto y esto. Gustarle la fotografía, hay una oferta principal, es una gama muy amplia, tiene fotografías monocromáticas, fotografía de moda, artística, de dron, de celular, fotografía celular, viene alguien de Bogotá, Juan Moore, muy buen fotógrafo, va a hablar sobre este tema y lo que está sucediendo con la fotografía, invitar a todos a que también se, un empujoncito a aquellos que están como que le gusta, pero para que lo hagan suyo. Van a encontrar certificaciones de lo que se participe la persona, van a haber unas certificaciones también y bueno, nada, es una interacción, vas a hablar. ¿Invitados especiales internacionales? Sí, tenemos de Inglaterra, Alan Schaller, de Perú, Jorge Pesantes, de Palma, Gran Canaria, de las Islas Canarias de España, tenemos a Emilio Barrio Nuevo, fotografía monocromática de retratos, perdón, tenemos a un fotógrafo que viene del Chicago Tribune, fotorreportero del periódico de Chicago, que, Abel Uribe, también viene para acá, están convocados, también vienen tres fotógrafos panameños, tenemos Tito Herrera, Liz Pinto, que es una excelente fotógrafa también de boda, que viene también con un taller espectacular, y Grace Díaz. Vienen también fotógrafos nacionales, tenemos fotógrafos muy buenos, aquí localmente en Cartagena tenemos a los señores Pedraza, José Pedraza, el señor Manuel, está también Tico Angulo, está también Richard Álvarez, el señor Álvaro Delgado. Cuéntame si alguno de esos fotógrafos que no están en esa lista lo pueden hacer, pueden venir a participar de este evento, o ya tienen a toda la gente programada como tal. Ya a esta altura tenemos ya una agenda programada, ya estamos organizados, pero la bandera del evento es la integración, queremos ver de qué manera podemos enriquecer mucho más el evento, y no hay ningún tipo de limitantes para que cualquier fotógrafo quiera aproximarse a nosotros a proponernos algo, que quiera decirnos que podemos hacer esto, lo otro, si hallamos los espacios y la posibilidad lo hacemos con todo el cariño y gusto, no hay ningún tipo de muros para eso. Invitación especial a todas las personas que nos ven en este momento y redes sociales del evento. Ok, a todos bienvenidos, los convocamos a que vengan, por favor asistan, y es un programa con contenido académico espectacular, muy difícil encontrar una charla, un taller por allí que te puedas hacer, pueda que los haya, pero a costos mucho más altos. Acá vas a tener un paquete grandísimo donde vas a poder acceder a muchas cosas. Las redes del evento los invitamos a Instagram, fotoCTG, PH, o sea, PH, OTO, o sea, foto en inglés, CTG con una lincita abajo. Y en Facebook tenemos Simposio Internacional de Fotografía, Cartagena de Indias. La página web de nosotros es también fotoCTG.com, ahí nos encuentran con mucho gusto. Tenemos un número de atención, un número para WhatsApp que está también anotado allí. En cualquier momento pregunten lo que quieran y estamos para ustedes.